El Centro de Cuido Infantil del Cantón de San Ramón tiene habilitado más de 50 cupos para niños con edades entre los 0 y los 6 años. Como parte de las modalidades se encuentra un subsidio que da el Instituto Mixo de Ayuda Social a aquellas familias de bajos recursos económicos. En este momento están los tres campos abiertos, las tres aulas que tenemos habilitadas son de 0 a 2 años, que tiene aproximadamente 6 campos todavía disponibles. Estamos con los chicos de 2 años 2 meses a 3 años 6 meses, que es otro grupo, y de los 3 años 7 meses hasta los 6 años. En todas las aulas tenemos suficiente espacio. Este centro cuenta con personal capacitado en el área de preescolar, además con amplias zonas verdes, 4 tiempos de alimentación, clases de inglés, educación física, programa de voluntariado y atención de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Trabaja en el Cantón de San Ramón desde hace 2 años y medio, en octubre cumplimos los 3 años, y atendemos niños desde los 0 meses hasta los 6 años. Trabajamos algunos de ellos en condición de pobreza extrema, subsidiados por el Instituto Mixo de Ayuda Social, otros no, otros están pagando el subsidio para permanecer aquí. Trabajamos, como le dije, 10 horas, damos 4 tiempos de alimentación, desayuno, una merienda de fruta a media mañana, el almuerzo y una merienda en la tarde. Este menú confeccionado, por supuesto, con un especialista en nutrición, que es del Ministerio de Salud, quien nos colaboró al inicio de empezar a trabajar. Y además, contamos con la colaboración de un profesional en educación física, y también tenemos la colaboración de una profesional en educación preescolar con énfasis en inglés. Entonces, los chicos están recibiendo lecciones de 30 a 40 minutos todos los días, de lunes a viernes, y de educación física también. La idea que nosotros tenemos es brindarle a los niños un ambiente armónico, con todos los elementos que eso significa. ¿Qué significa? Bueno, la comunidad, nosotros como institución, y por supuesto, la familia. Esa es la idea del Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil. Los chicos están continuamente en un proceso de aprendizaje, en un proceso de estimulación, ¿verdad? De esas mentecitas que están como esponjas, ¿verdad? Eso es lo que trabajamos. Los interesados deben de comunicarse al teléfono que aparece en pantalla para poder sacar su cita. El Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil